¡Vamos! 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 Vamo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Yo no puedo hacer la casa aquí, pero yo, si ¡No! 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 ¡Vaya! Mira, hombre, mira eso. Pero si te he visto cómo te ponías, ¿está agravado?, ¿cómo de pronto has hecho esto? Claro, aquí está mirando yo. No, así es cuando se ha metido acá a él. Eso, que sea hombre, lo que nos cuenta los de tipo impane. Tenemos solo el mundo que está realizado. Ya dejado. A ver, si no, ¿no te puedes dejar? Vamos a fiar, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, no. Ah, no. ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡M's блиco! ¡Mira se han movido! ¡Mira! ¡Mira la es la hombra, hermana! a ver Pili que vea como es eso, como es, venga a ver que eso ya es y que vea como es eso, venga a ver como es eso, venga a ver que eso ya es ¡Increíble! 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 ¡Ahí está! ¡Maravilloso! ¡Dali! ¡Dali! ¡Aplausos! ¡Pablo! ¡Aplausos! ¡Pues! 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 ¡Echa sin miedo! ¡Fuazo! ¡Aplausos! 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 una hora para el centro una hora para el centro de una cosa una hora para el centro una hora para el centro un uno una por fin una un Cada uno a su lado. Yo creo que no lo han escuchado. Para la bola. Para la bola. Listo. 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 ¡No lo apoyas! ¡Ha apuntado a la cámara que tengo! ¡Oye, Alinae! ¡Ha apuntado a la cámara! ¡Date equipo! ¡Date equipo! ¡Vamos! ¡La foto, la foto, señor! ¡Venga, ponte, venga! ¡Fidel, poneros, poneros! ¡Eche equipo, vamos! ¡Eh, pichichi, pichichi! ¡La que ha tirado la cámara, no! ¡Saca de la rubia para acá! ¡Hay un infiltrado! ¡Ya! ¡Y viva el equipo ganado! ¡Eche, pichichi! ¡Bien, bien, bien! ¡Aquí no! ¡Eche es la cosa, porfa! ¡No, pero es! ¡Calla! 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 ¡Eche, pichichi! ¡Calla! 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 ¡Pietta! Pablo ¡Vale! ¡Gracias!